Que es un honor para nosotros estar al frente, que es un regalo de Dios Y que es una bendición también el que esté en tierras chapanecas, en San Cristóbal Pisando estas tierras y compartiendo con nosotros su persona, pues esa bendición, esa fe que nos deja Un mensaje de amor, de esperanza ¿Y esto dónde fue? En Tuxtla ¿Pero en qué parte? ¿Cómo se llama el lugar? Nosotros, porque estamos desde hace 30 años tocando la marimba dentro de la iglesia Entonces nosotros grabamos en el tiempo del señor obispo Samuel Las canciones del sínodo diosesano que él fundó Y se grabó por primera vez con nosotros Y se extendió esa música a todas las comunidades de los altos de Chiapas Agua bendita 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 Ya llegaste, Francisco. ¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? ¿Qué es la Iglesia de Jesucristo?